Hoy en esta mañana vamos a empezar nuestro retiro de mes con una meditación y para ello les propongo rezar una oración al Espíritu Santo y una pequeña reflexión para pedirle luz a nuestro Señor y que vaya preparando nuestro corazón para lo que Dios nos vaya a decir. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María y en eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Madre mía, quiero pedirte por estas personas que van a escuchar este retiro de Adviento para que en este tiempo les prepare su alma, las limpies de todas aquellas cosas que les estén interfiriendo en esa relación con tu hijo. Esas preocupaciones, esos momentos donde a lo mejor uno no sabe qué hacer, donde uno pierde la esperanza. Te pido por cada uno de ellos para que los fortalezcas, para que les des tu luz, tu paz, tu gozo de recibir a Cristo en este Adviento. Te pido por sus familias, por sus necesidades personales, familiares, por lo que ellos realmente necesitan y que solo tú conoces. En esta meditación la he titulado La Espera de María y vamos a usar el pasaje del Evangelio que está en Lucas 1 del 26 al 38. En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre, pariente de la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo, Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto si yo no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y a la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, Yo soy la esclava del Señor, que se cumple en mí lo que has dicho. Y el ángel la dejó. Bueno, pues en este contexto de esta espera en María, creo que es importante ir manejando cuatro conceptos, que en el fondo son cuatro actitudes, que podemos contemplar en María. Son cuatro esperas, que en hebreo tiene diferente significado y se dice de diferente forma. Vamos a ver el primer punto, que se dice, Cava, mirar a Dios, unirse a Dios, estar atado o ligado a Él. ¿Por qué es importante el ver este primer aspecto de esa espera de María? María. Lo vamos a ir viendo en este texto de la Anunciación donde dice María, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo podemos ver en María y cómo podemos asimilar en nuestra propia vida el mirar a Dios y el unirnos a Dios? Hay diferentes maneras de unirnos a Dios. Por ejemplo, hay momentos donde las personas van caminando y muchas veces ni siquiera nos detenemos a decirle a Dios que lo queremos o que lo queremos querer. ¿Cuántos de nosotros vamos por la calle caminando, mirando a las personas y a veces incluso hasta criticando? Creo que en este Adviento la Virgen y Dios nos pide dar un paso más para que en lugar de caminar por la calle, pidamos por esas personas. A mí me gusta caminar aquí por mi casa o cuando voy en el aeropuerto, en cualquier lugar, voy viendo las caras y los rostros de las personas. Y no solamente los veo pensando en las dificultades personales, familiares que tienen, sino pidiendo a Dios por esas personas. Y empiezo a rezar algo muy simple como un Ave María, un Padre Nuestro, y rezo por su familia, por ellos, por lo que ellos necesitan. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Y ahí es cuando uno se va uniendo a Dios, porque tú vas siendo un puente entre Dios y los hombres. Vas haciendo ese acto de intercesión por esas personas que necesitan de ti, necesitan de tu pequeña oración, de poder unirte a Dios y ser parte de ese cielo que hoy tenemos en esta tierra. Un punto importante también para saber cómo podemos unirnos a Dios, ligarnos a Dios, es la confesión. Ahora en Adviento creo que es un momento importante para preparar nuestra alma. Acabamos de terminar el año de la misericordia, pero la misericordia no dura solamente un año, dura toda la vida. Mientras tú tengas vida, Dios siempre va a tener misericordia. Y entonces es aquí cuando entra la confesión, porque la confesión es como la línea directa con Dios, en donde te puedes comunicar con Él, en donde puedes preparar tu alma para darte a Él, para decirle, mira, realmente me equivoqué, pero quiero que me perdones y quiero volver a ti. Por eso es que es tan importante en este Adviento preparar nuestra alma para estar cerca de Dios. Y cuando, por diversas circunstancias, familiares, personales, no puedes confesarte, o sí, simplemente no puedes recibir la Eucaristía, puedes alimentarte de la palabra de Dios. Ahí es donde también tú recibes las gracias, los dones que Dios te da, a través de su palabra. Una parte es el sacramento de la confesión y después la comunión, y posteriormente, o además de, es el hecho de estar escuchando su palabra. ¿Y cómo me puedo alimentar de su palabra? Yo les voy a dar algunos tips que les puedan ayudar para empezar a alimentarse de esa palabra de Dios. Si tú quieres alimentarte de esa palabra de Dios, empieza leyendo a Marcos, Marcos 14 y 15, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Después, vuelves a leer Marcos, pero desde el inicio hasta el fin. Y vas a ver que poco a poco que vas leyendo todos esos capítulos, vas a ir entendiendo qué es ese nacimiento, esa muerte, esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vas entendiendo un poco a ese Dios que te está esperando en esta Navidad. Después de leer a Marcos, podemos leer las cartas a los filipenses de San Pablo, que habla de todo lo que es la felicidad, el amor. Posteriormente, empiezas a leer a Mateo, a Lucas, y hasta el final puedes leer a Juan, o intercalar entre cada uno de los evangelistas algunas cartas de San Pablo, que también te van a ayudar para ir conociendo, alimentándote de la palabra de Dios, en este Adviento. O, si no puedes, o no te gusta tanto, puedes usar algunos salmos que te pueden ayudar, por ejemplo, el 8, el 34, el 50 y el 130. Léelo, cada salmo en un mes, y después me vas contando cómo te va con ese encuentro con nuestro Señor. Y ahí es cómo te puedes ir alimentando e ir uniéndote con Dios en este Adviento. Otro modo de unirte a Dios es también contándole qué es lo que llevas en tu corazón. Cuántas veces no tenemos dificultades, es fin de año, pues desafortunadamente a muchas personas han despedido. Pero pasan muchísimas cosas en tu país, en tu ciudad, con tu familia, habla con Dios y descárgate con Él, y dile, quiero unirme a ti en este sufrimiento. Dios no te dice que sea fácil su seguimiento, pero sí te dice que confíes en Él, que te unas a Él, que ese sufrimiento puede tener un sentido completamente distinto y esperanzador si tú te unes a Él. Porque es ahí donde realmente te encuentras con Él, las cosas no van a cambiar, pero tu interior va a cambiar porque te vas a encontrar con la paz de tu Creador, con la paz de Jesucristo, con la paz de la Santísima Virgen, que como madre no te desampara. No te desampara porque así es ella. Ella se ha comprometido como madre a cuidar de sus hijos, pero también ella nos pide que aprendamos de esa espera que ella tuvo alegrándose con la gracia de Dios. Otro punto importante que vamos a ver es jaca, que significa amar a Dios. Y en ese amar a Dios, ¿dónde lo vemos reflejado en este texto o en esa espera de María? Cuando dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. ¿Qué significa que el Espíritu Santo te cubra hoy en este Adviento con tu sombra? Vamos a ver que Dios siempre está llamando, siempre está en la espera de esa respuesta del hombre. Siempre está buscando que le amemos. ¿Y cómo podemos amar a Dios? Pues amando a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces en tu casa, con tu familia, es donde más se necesita el amor? A veces es muy fácil darnos afuera con nuestros amigos, con la gente del trabajo, en la universidad. Muchas veces es muy fácil ser lo que llamamos candil en la calle y oscuridad en tu casa. ¿Y por qué es tan difícil estar en casa y dar lo mejor de ti misma en casa? ¿O amar en casa? ¿Por qué? Porque tu familia te acepta así como eres. No hay nada más. O sea, te tocó esa familia y no puedes regresarla. Entonces, ahí es donde Dios te pide, ámame aquí, al lado, con tu familia, con tu mamá. Dile gracias cada vez que te sirva, cada vez que haga algo por ti. A veces los hijos somos un poco desagradecidos con los papás cuando nos dan absolutamente todo. No hay nada que hemos recibido que no sea dado por ellos. De algún modo, mal que bien, más o menos. Pero siempre, siempre hay que agradecer. Y ahí es donde está el amor. Cuando tú agradeces es cuando sabes que nada tienes, que nada mereces. Y que todo es dado por gracia divina y por el amor incondicional que tienes de tu familia. ¿Qué te cuesta, a lo mejor, en algún momento ceder en las cosas con tus hermanos? Hay muchos medios, muchos elementos que tenemos todos los días para amar a Dios. Porque ese Dios que a veces decimos que es un Dios desconocido, es un Dios muy visible. Que lo tiene mi hermano, mi mamá, mi cuñado, mi sobrino, mi tío, mi primo. Todos tenemos ese Dios. A veces está un poco más escondido que en otras personas, que se ve muy fácilmente. Pero ahí está Dios, eso no lo quita. Y ahí está Dios, y ahí es donde tenemos que entregarnos a Él. Donde tenemos que servirle, donde podemos amarle. Si no conozco ese Dios, lo tengo al lado mío. Lo tengo con mi compañero, lo tengo en mi trabajo, sirviendo, preguntándole. ¿Cómo estás? Te veo triste, te doy un chocolate. Hay actitudes que hablan de ese amor a Dios y que tenemos que buscar darnos a Dios. Cuando habla también de que nos cubrirá el Espíritu Santo, es una promesa de Dios, no solamente a la Santísima Virgen, es también a nosotros. ¿Cuántos de nosotros realmente le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude? Tenemos un proyecto, tenemos un examen, tenemos que hablar con nuestra esposa de dificultades fuertes. Pídele luz al Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a quien se deja y quien es dócil y quien lo requiere. Si no lo requiere, Él no llega porque no ha sido invitado. Él no irrumpe porque es Dios. Él espera y Él nos espera a nosotros o espera de nosotros que lo invitemos a nuestra casa en este Adviento para que Él transforme, para que Él purifique, para que Él haga nuevas todas las cosas y podamos encontrar esa esperanza y esa felicidad que sólo Dios puede dar. Un tercer punto, que es la palabra yajal, que significa confiar en Dios. El confiar en Dios, yo creo que son de las cosas más difíciles que puede tener el hombre. O en sí, en general, hoy en día, la gente le cuesta trabajo confiar. ¿Por qué le cuesta trabajo? Porque han tenido una mala experiencia, porque el novio las usó, porque el amigo me traicionó, porque me defraudó. ¿Qué significa confiar en Dios? En el fondo, Dios no quiere que en esa confianza esperemos que todo salga bien y que todo salga al estilo Hollywood, final feliz. No, la confianza en Dios está en ese momento en el que tú buscas el realmente que Dios te acompañe en esas cosas. No sabes cómo, no sabes qué va a pasar así como María. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Muchas veces tenemos dificultades y no sabemos cómo vamos a salir de este asunto. Pero para ello también Dios te pide, toca puertas. Toca una ventana, ábrela, abre a tu vecino, toca puertas. Toca, alguna se te va a abrir. No sé cuándo, cómo, en qué momento, pero se te va a abrir. Basta con que confíes. Basta en que digas, yo sé que no me vas a fallar porque tú eres mi padre. Porque sé que te estoy esperando en este momento. Confía, la espera es necesaria para poder dejar que las cosas buenas sucedan. Pero tienes que confiar en Dios. Tienes que confiar en que Dios va a actuar en algún momento, bajo ciertas circunstancias, que a veces no son las circunstancias que yo espero, pero Dios actúa. Tú tienes que poner de tu parte para hacer lo que te toca a ti. Y lo demás se lo dejamos a Dios. Un cuarto punto que podemos ver también es yumiyá. Yumiyá que significa resposo, reposo y silencio delante de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Creo que el silencio es una de las facetas del hombre que hoy en día ya no tiene tanto. Nos cuesta mucho trabajo estar en silencio. Nos da miedo el silencio. Por eso todo el tiempo vamos en el carro escuchando música. Estamos en casa, prendemos la televisión o escuchamos música. Estamos todo el tiempo en el internet. Que no está mal. Simplemente no es todo el tiempo bajo todas las circunstancias. No, porque entonces la gente hoy en día, o los jóvenes sobre todo con los que yo trabajo, me preguntan, Gaby, pero es que yo no escucho a Dios. ¿Cómo Dios te habla? ¿Por qué tú dices que Dios te habla? Y yo digo, a mí me habla, pero no porque yo sea su predilecta, sino porque realmente yo me dispongo a escucharle. En tu casa tienes que buscar un tiempo de silencio. Cinco minutos, diez minutos, desconectate de todo aquello que te quite ese silencio. Hay mucho ruido hoy en día. Hay ruidos que no te dejan escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escuchas esa voz de Dios en el silencio? ¿Por qué? Porque ahí te sintonizas tú con lo que Dios te va diciendo. Cuando tú vas guardando silencio, vas viendo que una persona que va caminando necesita una sonrisa, necesita un buenos días. La gente lo necesita. Son cosas tan tontas, pero tan necesarias hoy en día. Hoy la gente, tú vas caminando y muchas veces me gusta interpelar con su mirada cuando voy caminando por la calle. Y ya cuando me ven, les sonrío, les digo buenos días, buenas tardes o lo que sea. Y la gente lo agradece. Porque estamos tan encerrados en nuestras situaciones personales, familiares, preocupaciones, dificultades, que no nos damos cuenta que al lado mío va caminando una persona que necesita una sonrisa, un que Dios te bendiga, cosas que ya perdemos. Y que cuando uno está en silencio, cuando uno está en esa disposición de querer escuchar a Dios, basta con que te acerques y le digas cómo estás, qué necesitas. Hace poco, cuando iba yo a Cuernavaca, me encontré a un señor que estaba vendiendo sus manualidades. Entonces, yo siempre cargo vírgenes de Guadalupe y las voy repartiendo a la gente que me voy encontrando. Y cuando estaba ese señor, yo le di a la Virgen de Guadalupe y me dijo, tome, madre, yo le doy una de las cosas que tenía, una manualidad que tenía. Le dije, no, no se preocupe, quédesela, yo se la doy porque realmente creo que usted la necesita. Y en ese momento a ese señor se le abrieron sus ojos, se empezó a llenar de lágrimas y me dijo, me hace falta y me hace falta porque a mi hija la acaban de violar, porque mi hijo está en malos pasos. Me hace falta que Dios me acompañe. Y tú dices, es una tontería, pero no es una tontería porque es un signo donde Dios se hace presente y donde en ese silencio, en esa vida ordinaria donde él se estaba entregando, ganándose la vida, llegó una persona X que le dio una Virgen. Y para él fue Dios mismo diciéndole, confía, aquí estoy. Y es en ese silencio cuando podemos realmente ver qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios me pide en cada instante. Ya para terminar, creo que retomando todo lo que hemos visto, el mirar a Dios, el unirse a Dios, el amar a Dios, el confiar en Dios y en reposar en ese silencio delante de él, todo se resume en el amor. Porque todo eso, estas disposiciones, esta espera, llevan a que realmente Dios quiera que en esta Navidad nos abramos al amor. Ese amor que hoy en día está tan trillado que todo mundo habla de amor, pero realmente nadie sabe lo que es realmente amar, que es darte al otro sin esperar nada a cambio. ¿Qué cuesta? Sí, muchísimo. Y se los digo por experiencia propia. Te das y a veces la gente ni siquiera te responde, ni con un gracias, ni me acuerdo de ti. Es más, te ven por la calle y ni se acuerdan. Pero eso no importa. Lo más importante es amar, es darte, es entregarte, es amar cuando vas caminando, cuando estás abrazando a tus hijos, cuando los estás escuchando, ahí estás amando, cuando estás estudiando, estás amando, porque amas lo que haces, porque quieres entregarte al 100% y poner tu corazón en eso que haces. Vamos a pedirle a Dios, nuestro Señor y a la Santísima Virgen que realmente nos ayude a que aprendamos a esperar como lo hizo María, en esa entrega silenciosa, pero muy fecunda, que hizo que realmente hoy tú y yo podamos tener a Cristo en nuestro corazón. Muchas gracias.